Y vamos ahora con la información deportiva de este miércoles 26 de abril, en los próximos minutos vamos a hablar de nuestros principales representantes del Depor, de las novedades en el Club Deportivo Marchamalo y de un deporte poco conocido pero que va a tener representación alcarreña en el próximo campeonato de España. Pero ahora vamos a hablar de balonmano, para hablar por un lado de la Liga Sobal y por otro de una competición que tenemos este mismo fin de semana con la cantera del equipo morado en el David Santamaría. Y por ello nos acompaña tanto el presidente del Club Morado, Álex Ortiz, como el delegado del equipo que precisamente va a competir en esa competición, Luis Cargómez. Y vamos a empezar precisamente con él. Luis Cargómez, buenas. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, se acerca de esa competición, que además vamos a ser la sede de ese campeonato de esa fase final del fin de semana en el Santamaría. ¿Sensaciones, nervios? Preparándolo todo, ya estamos en la recta final y bueno, pues muy ilusionados. Sobre todo porque es un evento que para nuestro segundo equipo, para la cantera, es de una relevancia terrible. Estamos hablando del segundo equipo de nuestro club, un equipo formado por canteranos, con lo cual estamos súper orgullosos y es un reto para ellos a nivel de equipo y sobre todo para nosotros también a nivel de club con la organización de esta fase que estamos haciendo con mucho trabajo, con mucho esfuerzo y sobre todo con mucha ilusión. Para la gente que no lo sepa, es una fase final de la primera senior de Castilla-La Mancha y quien gane este torneo, si no estoy mal informado, competirá en la fase nacional para ascender a lo que sería la tercera división de nuestro balonmano, ¿no? Efectivamente, estamos disputando ahora mismo la fase final de la riga regular de la primera territorial de Castilla-La Mancha. En resumen, para el que no entienda términos técnicos, para quedar campeones de la máxima categoría del balonmano de Castilla-La Mancha. Si conseguimos la victoria en esta fase final, en la cual participan los cuatro primeros clasificados de la fase regular, nos daría acceso a una de las plazas para poder jugar la fase de ascenso a primera nacional. Y en principio, en esos cuatro equipos son Catedral 70, Balomano-Bellarrobledo, Balomano-Lías y nosotros. ¿Opciones reales de poder conseguir ese campeonato? Esperemos que todas. Para eso estamos trabajando, para eso están trabajando los chicos, el equipo, entregadores, técnicos y, bueno, pues toda la carne en el asador. Puede pasar cualquier cosa. Por eso es súper importante recurrir a todos nuestros equipos, a toda nuestra afición, a todos nuestros socios. Este fin de semana descansa nuestro primer equipo a Sobal, con lo cual es una alternativa súper interesante para poder cubrir la tarde del viernes, la tarde del sábado y el domingo por la mañana. En ese sentido lo decimos siempre con el primer equipo, con el equipo de la Sobal, el público no mete goles, pero sí que empuja y sí que anima. Hay que hacer un llamamiento a la gente, además las entradas son muy populares, para que pueda animar al cuadro morado y disfrutar de Balomano de primer nivel en la región. Así es. Aprovecho, de hecho, para hacer un llamamiento a todo el público en general, a todo el público de Guadalajara, a todos los socios de Balomano-Guadalajara, a toda la cantera familiares de Balomano-Guadalajara, ya que los precios son populares, pero toda nuestra cantera y todos nuestros socios, con el carnet de socio, el acceso y la entrada es gratuita. Y como bien has dicho tú, es súper importante. Es decir, los partidos lo juegan una serie de actores en la pista, pero lo importante, el jugador número ocho es la afición y es la que ha ayudado, como en los últimos partidos del primer equipo, a conseguir y a sumar puntos. Hemos visto un vídeo que habéis organizado, habéis preparado con jugadores del equipo animando a la gente, supongo que para ellos también es una gran fiesta. O sea, lógicamente hay responsabilidad porque queremos ganar, pero también es una gran fiesta de ser el centro de atención. Sí, por supuesto, porque para muchos de ellos, como te digo, es un equipo formado por canteranos al 100% de Balomano-Guadalajara, gente que empezó en Alevín y bueno, pues de alguna manera se están viendo cómo esa trayectoria suya dentro del club, pues han llegado a un equipo donde ahora mismo tienen la posibilidad de poderlo promocionar y de poder jugar en una de las máximas categorías del Balomano Nacional. Y en ese sentido vamos precisamente a hablar del primer equipo, digamos, de hablar del presidente y de todo el conjunto de toda la cantera, Alex Ortiz, supongo que, lo decimos siempre, qué importante para un club no solo tener primer equipo, sino que la base esté bien cimentada y tenga una base sólida. O sea, sería muy importante seguir creciendo y que ese equipo estuviera en la tercera competición a nivel nacional, ¿no? Efectivamente, nosotros ya en su vida estuvimos en Primera Nacional, en la tercera división del Balomano Español y bueno, para nosotros es muy importante porque esto es un logro de nuestros técnicos, es un logro del club y por supuesto es un logro de los jugadores que forman el equipo senior, ¿no? Bueno, además este fin de semana precisamente no llega Sobal porque hay selección española, con lo cual es una oportunidad para que las personas que disfrutan del Balomano puedan acercarse al Santa María y ver realmente partidos de calidad porque estos equipos ya los hemos visto en competición y hacen un gran Balomano, por eso son los cuatro mejores, ¿no?, de la comunidad autónoma. Y luego para nosotros también es una fiesta de todos, ¿no?, de la cantera, de los socios, del primer equipo que también estará presente en algunos de estos partidos y bueno, pues realmente felices, contentos e ilusionados con conseguir este campeonato. Además es una continuidad porque el viernes pasado presentabais a los equipos de cantera, está siendo los días de la cantera de Balomano Guadalajara, ¿no? Sí, lógicamente el trabajo de toda la temporada pues se empieza a ver ahora, habrá más noticias en poco tiempo respecto a otros equipos y bueno, en el fondo lo que significa que hay un plantel de entrenadores y de técnicos y de directores técnicos que están planteando bien las cosas y bueno, pues lógicamente se van viendo los resultados, ¿no? También con la esperanza de algún día que algún jugador pueda incorporarse cuantos más mejor, jugadores de Guadalajara o de nuestra cantera que se incorporen al primer equipo y ayuden a conseguir éxitos. Y el viernes pasado hubo fiesta de la cantera y fiesta después porque ganamos un partido que teníamos que ganar. Seguimos aferrándonos como un accidente a la permanencia, así que el equipo ahí luchando, ¿no se va a rendir hasta el final? No, no nos vamos a rendir hasta el final porque esta ha sido la seña de identidad de siempre, de Balomano Guadalajara, que es el espíritu de lucha y de sacrificio y bueno, se ha visto con un equipo venidor que sobre el papel era el superior, bueno, pues vivimos un momento estelar del deporte, ¿no? En la ciudad, del espectáculo, ¿no? Y luego favorable a Guadalajara. Vamos a pelear hasta el final y con todas las consecuencias y nosotros confiamos en que nuestro trabajo lo vamos a hacer, que es pelear con uñas y dientes por mantener la categoría. En este sentido yo soy muy pesado porque lo pregunto a todos. La Copa de Rey, la fase final 8 de la Copa de Rey, es un gran premio, pero a lo mejor es una distracción y sobre todo un peligro por tema de lesiones. ¿Cómo afrontamos esa Copa de Rey que vamos a tener este fin de semana, sino el siguiente en Santander? Bueno, vamos a llegar descansados porque el equipo, digamos, va a llegar con 15 días de descanso y prácticamente recuperado, con algún jugador quizás nuevo también que se incorpore y bueno, pues realmente tampoco, o sea, no hay ningún problema en competir en Santander y también creo para la ciudad, para la comunidad autónoma y para el club, pues es un orgullo, un honor el estar en un evento con mucha visibilidad y con mucha proyección, ¿no? Entonces, bueno, nos vamos a competir y nada más. O sea, no hay más que decir, ¿no? Comentábamos que no habíamos tenido suerte por el lado del cuadro, porque nos tocó el Barça principalmente, tampoco hemos tenido suerte con los horarios porque empezamos el viernes, día 5 de mayo, a la 1 había idea de hacer un viaje organizado para afición si se desplazaba en masa, al final, lógicamente, tampoco tiene mucho sentido porque siendo día laborable a la 1, en Santander está complicado. Va a viajar gente, pero digamos por libre, ¿no? Y para, sobre todo, acompañar el equipo cadete que también va a estar presente en esa copa. Sí, efectivamente, sabemos de muchos aficionados que van a estar en Santander el fin de semana, van a viajar por su cuenta porque, lógicamente, el viernes es un día laborable y muchísimas personas no pueden disponer de ese día. Entonces, no hemos hecho organización de autobús, pero sí que hemos gestionado a través del club bastantes reservas de alojamiento y nos están pidiendo entradas para ir a ver al equipo, pero, lógicamente, no se puede plantear un viaje en autobús, ¿no? Que nos hubiera gustado, pero por el horario es imposible. Pues tanto para Alex Ortiz como presidente de todo el club, mucha suerte para esos partidos de la Copa de Reyes, y sobre todo, suerte para la lucha por la permanencia en la Liga Sobal y también suerte para que este fin de semana y también el traslado de su suerte a Luis Cargómez consigamos ese éxito, ese primer escalón para subir a la tercera categoría. Muchísimas gracias a los dos. Y nosotros seguimos hablando de deportes, en este caso del Deportes de Guadalajara, que esta misma mañana, a primera hora, se hacía la foto oficial de la temporada. Gracias por ver el video.